María Camila Osorio no para de sonreír, es la número uno del mundo, acaba de entrar al templo del tenis mundial tras ganar la copa juvenil del abierto de Estados Unidos. Hoy en Mujeres de Ataque con Juan Lozano nos cuenta con mucha emoción cómo vivió los momentos durante el partido e invita a los jóvenes deportistas a trabajar con esfuerzo y disciplina para lograr sus metas. Ese partido que estuvo espectacular y luego todo lo que ha venido cuando levantaste esa poderosa copa que tienes en la mano. Sí, la verdad que sí, fue una semana increíble para mí también y bueno, todavía no puedo creer que haya ganado. Pues al día siguiente me despierto y me llaman los medios y me dicen, oye, quedaste el número uno del mundo, ¿qué dices? Y yo no lo podía creer, para mí era una emoción enorme porque era uno de mis sueños y una de mis metas a cumplir, entonces ya inicié con algo, digo yo. Y cómo fue tu proceso mental, digamos, saliste, saltaste a esa cancha y ahí estaba la gran Camila con su raqueta, ¿qué pensabas? Lo que siempre había querido desde que era chiquita, estar ahí, o sea, tengo el chance, tenía que aprovecharla, entonces entré sobre todo a disfrutarlo, no tanto a, no me metí tanta presión como tengo que ganar, sino quiero ganar, tengo que aprovechar y disfrutar cada bola, entonces jugaba era bola por bola, y era, o sea, no me pensaba ni en el marcador, yo ni sabía cómo iba hasta el 5-0, que ya sabía que tenía el chance, ahí me empezó a temblar la mano ahí ya, y si puedo ganar. Ya cuando lo pensaste a ver cerca. Ya ahí sí empecé a pensar un poco más, pero bueno, no, la verdad que traté de aprovechar al máximo esa oportunidad y bueno, se me dio. Aquí termina tu etapa junior y entras en el duro mundo del tenis profesional. En la WTA, sí señor, ya terminé, o sea, ya este era mi último torneo, ya, eso por eso también fue muy bueno, porque ya, o sea, ya sí, podía perder mi primera ronda y ya no jugaba más, entonces. Eso se llama cerrar con broche de oro. Cerrar con broche de oro, sí señor. Aquí, en este programa, tenemos personas de todas las edades y de muchos países en nuestra América, y también muchos jóvenes que tienen sueños, que tienen ilusiones para su vida. ¿Qué les dirías a ellos, a los que están empezando en un deporte con la ilusión de triunfar? Bueno, yo creo mucho en Dios, entonces yo siempre digo que primeramente la mano de Dios todo se puede y que siempre sueñen en grande, que hay que luchar y trabajar para cumplir tus sueños y creer en uno mismo, que nunca nada ni nadie te impida hacer lo que quieres. ¡Gracias!